¡Hola mis graciosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más. Ahora les voy a hablar de las perlas... es bueno, no todas son bronceadoras porque hay perlas bronceadoras, hay iluminadores. Son estas de Quejel Javive. No de Quejel Javive, de Javive. Es que yo me confundo porque son tantas líneas las que manejan. Y vean, son estas. Se las voy a mostrar. Estas. Esta. Yo nada más tengo cuatro, chicas. No sé cuántas haya en el mercado, cuántas tenga Javive. Yo nada más tengo cuatro. Bueno, vamos a empezar por este. Que este viene siendo... bueno, yo lo utilizo como este... rubor. ¿Sale? Como rubor. Viene en un estuchito así de plástico, muy coqueto, muy bonito. Donde aquí... también esto es plástico, pero es un plástico transparente donde puedes ver las perlitas. Ahí están. En la parte de acá atrás trae el tono que dice rosa y la fecha. No lo van a poder ver, chicas. No sé qué está pasando aquí con la cámara, pero bueno. Viene el estuchito así muy coqueto. El estuche me gusta, pero hay algo que no me gusta. Ahorita les voy a decir que es... Como que hay que agarrarle la onda para abrirlos, ¿no? O sea, sellan bien, no hay problema. Trae aquí... como que un plastiquito donde está protegiendo las... las perlitas. Y las perlitas vienen más o menos así. No le voy a dar mucha vuelta porque temo que se me caigan. Eso es lo que no me gusta de este empaque. Como que siento que el empaque debería de haber tenido un poquito más de profundidad. Ya que son perlitas, tienden a moverse, a moverse mucho, entonces se me han caído. De este empaque ya se me cayó una y... de este otro también ya se me cayó una. Entonces, ese es el único problema que yo les veo. Que deberían de hacerlo como que más profundos o como tipo casuelita. Alguna cosa así. Para que... o no sé, esto aquí como que más levantadito. Como que... no sé, un relieve aquí al... aquí... aquí miren. Aquí un relieve como para proteger las perlitas que no se caigan. Ese es el único pero que yo le veo. Pero vean nada más cómo pigmentan. Y es que por lo mismo que están como que muy apretadas, como que necesitan más espacio, no se pueden mover muy bien. Entonces, eso... ese para mí es un problemita. Pero vean cómo pigmentan. Están padrísimas. Esta yo la utilizo como rubor. Y vean, se los voy a poner aquí. Ay, chicas, perdón. Es que les acabo de grabar otro video y aquí se ven los... los labiales que les mostré. Pero a ver, se los voy a mostrar en otro lado. Vean cómo pigmentan. Vean esto. Y en las mejillas más. La primera vez que me lo puse y agarré con singular alegría. Y pongo un nombre. Como Heidi había quedado yo. Vean. Pigmenta muy padre y el tono me gusta mucho. Y tiene unos pequeños destellitos como... Como doraditos. Ay, no sé si aprecian. Vean mi dedo. Y vean aquí. Así que si necesitas... Si te pones esto, pues puede que ya no necesites iluminador. Si es que te gusta el iluminador muy tenue. Si te gusta así muy... Así muy... Mucho iluminador, pues sí te puedes aplicar. Pero me gustó mucho. Vean qué bonito tono agarra. No sé si puedan apreciarlo, pero a mí me encantó. Es un tono entre rosita, rojizo, con doradito. Queda muy padre. Bueno. Ahora les voy a mostrar estas, que son las que traigo yo aquí como iluminador. Ahorita no sé si lo puedan apreciar. Vean, ahí está. Es un doradito. A ver, este es el tono fulgor. Confíen en mí en que les digo cómo se llaman los productos porque no los pueden ver. Igual se abren así. Y vean, vienen así también. Vienen con unas perlitas como blancas, muy, muy doradas y unas como tipo bronce. Como cafecitas. Y estas también, chicas, pigmentan mucho, mucho, mucho. Y con la brocha se agarran más. Y vean. Y vean. Y vean esto. Vean este doradito, qué hermoso está. Están padrísimas, chicas. Estas, las rosaditas, es que no les dije. Vienen unos tonos como color rosita, brillosito. Y otras vienen como en un tono más oscurito, como tirándole a... Ay, no sé cómo decirles, cómo explicarles. Como un tono, un rosa, pero como un palo de rosa oscuro. Ay, no sabría decirles cómo, pero bueno. Ahora, también vienen estas que están en el tono bronce. Estas son las bronce. Y estas vienen así. Estas vienen igual con su... Con su plastiquito donde las protege. Y estas traen unas... Un tono como... Entre cobre y palo de rosa. Y unas doradas. Chequen. Ay, no sé si distingan. No las quiero voltear mucho porque se me van a caer. Pero ahí están las doradas, vean. Estos tonos... Estas no las he probado, eh. Estas aún no las he probado. Pero se ven muy bonitas. Ya si se mueven las bolitas, se combinan todos los colores. Las voy a cerrar. Este me gusta mucho. Ay, vean qué bonito queda. Ay, es que no les... A ver ahí. Es este. Vean qué padre. Ahí está. Vean qué bonito está. Eso queda como con un color cobrizo así muy... Muy, muy padre. Muy padre. Y por último, estas. Que son las... Iluminating. O sea... El iluminador. También con su protector. Lo que pasa es que al otro día se lo había quitado. Ja, ja, ja. Y este trae unas perlitas en color lila, verde, verde como menta, amarillas y rosaditas. Vean. Están muy bonitas. A mí me encantan las perlitas. Ja, ja. Se ven padre. ¿A ustedes no les gustan? Y vamos a ver... Wow. Pues pinta como que de todos los colores. Como que me hubiera traído una brochita, ¿verdad? Para este... Para agarrar bien el producto. Porque yo ahí metiéndoles el dedo... No. Estas de estas no agarré. Creo que estas no pintan bien. No. A ver, espérenme. Las voy a agarrar con este. Porque con el dedo no agarré nada, ¿eh? Tal vez estas no pigmenten mucho. Pues ahí está, miren. Casi no se ve. Pero pintan como blanquito. Lo voy a agarrar con una brochita porque este... Porque con el dedo no tome nada, chicas. A ver. Les digo, le hace falta espacio para poder mover las perlitas porque... Como que te cuesta trabajo agarrar producto por lo mismo que no tienen espacio. Sí, miren. Sí, miren. Pinta, pero muy poquito. No, es que no van a lograrlo ver. Pues estas casi no pintan. Sí se ve, miren. Como que... Como que agarra las tonalidades de todas las... De todos los colores. Como que tiene un poquito de cada color, pero es muy, muy tenue. Este es como que para iluminar un poquito nada más. Entonces, pues... Pues estas son, chicas. Pero estas pigmentan, ya vieron. Ya vieron cómo pigmentan las otras. Muchísimo. Con tantito. Este es como que un iluminador muy tenue. Y vean. Y este también pinta muchísimo. Esa vez les digo que me pintaron muchísimo. Bueno, chicas. Pues esto ha sido todo. Estas son las perlitas de Javive que les quería enseñar. Espero les haya gustado. Este... Sí pigmentan. Pigmentan muy padre. Sí me gustan. Las estoy utilizando sobre todo el rubor. Y el iluminador es el que he estado utilizando. Bueno, este. Este iluminador. El otro, la verdad, no había dado cuenta. Como... Necesito probarlo en mi cara para ver qué tal. Porque acá, pues, sí me gustó. Sí, como que de todos los colorcitos pinta. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos para la próxima. Regálame manita arriba. No olvides suscribirte si eres nuevo. Y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie. Nos vemos a la próxima. Bye.